Dale. Bueno, les damos la bienvenida a la octava jornada de investigación del Instituto de Artes del Espectáculo. Tenemos la suerte de tener acá a nuestro director, Jorge Dubati. No sé, Jorge, si querés saludar, decir algunas palabras en la transmisión. Sí, como no, digamos, no era la intención, pero bueno, decirles que estamos muy felices con todo el trabajo de esta jornada, que ha sido muy, muy intensa, y que sin más preámbulos les damos lugar para escucharlas y escucharlos, porque ha crecido mucho la producción de investigación, así que anunciamos ya que el próximo año vamos a habilitar los jueves también. Pero esto, el año que viene. Así que los más y los dejamos trabajar y muchas gracias por estar acá, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Bueno, damos en primer lugar paso a la ponencia de Adorni, Angélica, del área de música, El Cachapexero de Ramón Ayala, espero haberlo dicho bien, Innovación en la canción folclórica argentina de los sesentas. Bien, sí, ¿qué tal? Muchas gracias, no sé si me escuchan, voy a poner... Perfecto. ¿Hay presentación en pantalla completa? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Jorge, por la presentación, a los compañeros de la mesa y a quienes están también en YouTube. Bueno, como bien me presentaron, mi nombre es Angélica Adorni, pertenezco al área de música, integro en el IAE el proyecto Historias Socioculturales del Acontecer Musical de la Argentina, dirigido por Silvina Mancilla. Lo que hoy voy a presentar es un fragmento de mi tesis de doctorado defendida el año pasado sobre la canción popular litoraleña en la Argentina en la década de 1960, un repertorio que abordé desde el análisis estético-musical y también socio-histórico. Y dentro de ese corpus, el cancionero social, un cancionero emparentado a la canción testimonial o también llamada de protesta de la época, fue una parte relevante del estudio. Dentro del mismo, la figura de Ramón Ayala. Hoy voy a hablar de la canción El Cachapecero, una canción registrada en Sadaic en 1960 y editada ese mismo año por Fermata, en formato de partitura de dos hojas, algo muy usual en la época con las canciones populares. Y voy a tomar como referencia para el análisis esta partitura y una grabación de unos años después que realizó el propio Ayala en uno de sus primeros discos solistas, acompañado en guitarra. Este disco lleva casi todas las piezas de su autoría. Es un disco de una edición independiente, de sello El Grillo, que era dirigido por Oscar Matus, ligado al movimiento del nuevo cancionero. Bien, aquí El Cachapecero ocupa un lugar central, es el primer track del lado A del disco y el título refiere a El Cachapecero, que es el hombre que conduce El Cachapé, que es un carro de ruedas grandes, era un carro que transportaba los troncos de gran tamaño desde el interior de la selva hasta usualmente el río, un carro tirado por bueyes. Y en el río esos troncos formaban la jangada y ahí se daba lugar a otro oficio del noreste argentino, que es el jangadero. Entonces, esta canción, El Cachapecero, forma parte de una serie de canciones que Ayala dedicó a distintos oficios, El Cangadero, El Cosechero, El Hachero, El Mensú, canción que ya analicé en otra ponencia en esta jornada también. Bien, la música de esta pieza, que ya vamos a escuchar en breve, comienza con una introducción de guitarra, rapsódica, misteriosa, un crujir en un lento descriptivo que figura ahí al comienzo de la partitura, un lento descriptivo, un andar rapsódico del carro que lentamente toma ritmo, toma una estabilidad rítmica que da lugar al inicio del canto en el segmento A. El segmento A también es un segmento en un lento misterioso y la letra, que también vamos a escuchar a continuación cantada, habla de un árbol muerto, acorde al título. Lejos de ser una poesía literal, lejos de ser evocación literal, la poesía es altamente metafórica y un oyente no tan atento, después de varios versos se da cuenta que en verdad de lo que se habla es de un árbol muerto, que ese gigante muerto es un árbol y que esos primeros sonidos extraños, por cierto, de la guitarra, refieren a un carro tirado por bueyes. Bien, al segmento A le sigue una especie de transición, los versos vamos, tigre, toro, chispa, huampa, que son versos que adquieren la forma de un grito encendido y da lugar a la parte B en ritmo de galopa, una parte, digamos, con un tempo mucho más rápido, acompañado también por la guitarra. Luego vuelve a hacerse la letra del segmento A, pero ya siempre en el ritmo encendido de galopa que no se detiene hasta el final de la pieza. Vamos a escucharlo rápidamente. Algo se mueve en el fondo del charco boreal, Sombras de bueyes y carros buscando el confín, lenta mortaza de luna sobre el cachapé, Muerto el gigante del monte en su viaje final Amor, tigre, toro, chispa, guampo Y va encendiendo la floresta el chico tazo al estallar Y es una música crujiente por la grecia de soledad Camino y carro van marchando y al rodar van despertando En el hombre todo un mundo de ilusión Huelga una víbora enroscada por el techo vegetal Y en el peligro del pantano las besoñas entropel Y un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas Sobre el tronco de la vida rumbo al sol Algo se mueve en el fondo del chaco boreal Sombras de vuelos Pijaros buscando el confín Bueno, vamos a llegar hasta ahí Sigue en ritmo de galopa hacia el final Bueno, en términos generales puede apreciarse una estética poco convencional Para la canción folclórica de la época Tanto en términos formales como melódicos, armónicos La forma es una forma que no se adecua a la típica de estrofa y estribillo Por cómo está musicalizada La organización en frases Es una organización en frases no regulares Perdón A continuación Sí Ya tenés que cerrar porque Bueno Bueno Va a quedar en la ponencia Entonces yo no quería dejar de pasar un fragmento de la canción Porque cuando hablamos de música De eso hablamos Y qué mejor que escucharla Pero bueno Es una canción innovadora En distintos aspectos Que van a estar detallados Digamos Los aspectos formales En la ponencia También hay una coherencia Quizás esto es lo más fácil de apreciar Por quienes no dominan el lenguaje musical Hay una coherencia entre la forma de musicalizar el poema La parte lenta Y luego esa parte más encendida Rápida En coincidencia con este hombre cachapecero Que va rumbo al sol Rumbo a su libertad Digamos La canción adquiere esta forma encendida Que es la forma de la Como una metáfora de la liberación Es el mensaje que querían dar estas canciones De alguna manera Bueno, entonces para finalizar El análisis entonces de estos aspectos Identifican en el cachapecero elementos divergentes De lo que Claudio Díaz llamó el paradigma clásico del folclore Y permiten vincularla a propuestas innovadoras Dentro del campo de las músicas populares del momento Al mismo tiempo la temática social y el carácter humanista de la pieza Se alinean con la propuesta del movimiento del nuevo cancionero que surgía en aquellos años Una de las versiones más conocidas de esta canción va a ser después la de Mercedes Sosa Quise traer la voz del compositor Y bueno, y esta ponencia es también un homenaje a Ramón Al ser mi primera presentación luego de la desaparición física del compositor En diciembre pasado En estos años de investigación tuve la oportunidad de visitarlo De tener con él lúcidas y hermosas charlas que guardo en el corazón Por las que estoy sumamente agradecida a él A su esposa María Teresa Cuenca Que siempre me recibió con amorosidad Y agradecida por su obra magnífica Que tuve el placer de estudiar Y que bueno, nos queda para todos nosotros Así que este homenaje para él Gracias Muchísimas gracias Bueno, ahora vamos a escuchar a María Aymaretti Del grupo de cine En su trabajo Memorias en Diálogo Voces del paisaje en el documental chileno del siglo XXI Yo les voy a avisar sobre el tiempo a través del chat No sé si ustedes lo pueden ver O si me miran Les voy a hacer un gesto Este más cómodo Bueno, ustedes me avisan por favor si ven la pantalla Dale ¿Se ve bien? Perfecto 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 Bueno, voy a tratar de hacerlo más sintética Y para eso me voy a acotar a leer Simplemente decir que esto es parte de una investigación mayor Que se enmarca en un proyecto colectivo Para pensar los cines políticos latinoamericanos Y su reconfiguración Desde las transiciones democráticas hasta el siglo XXI Y en esta ponencia lo que hago es recoger un avance preliminar Sobre uno de los temas que estoy investigando Que tiene que ver con la interpretación que distintas generaciones En el cine documental chileno Han hecho sobre su experiencia política en los largos 60 y la transición democrática El año pasado, a propósito de una especialísima coyuntura reflexiva Al cumplirse los 50 años del golpe de Estado que derrocó el gobierno Liderado por Salvador Allende Volví sobre una pregunta Que tenía que ver con justamente cómo retomar el diálogo El trato con generaciones del pasado Entre las cuales ha habido una fractura a partir y a través de la violencia represiva del Estado De qué modos crear cauces dialógicos con y entre generaciones Para un cara a cara que sea vital y que sea honesto Y por eso me quiero concentrar en esta ponencia, en el análisis Voy a decir solo algunas cosas respecto de Mi vida con Carlos Que es un largometraje documental de Germán Berger Que se estrenó en el año 2009 En este caso En este caso, sobre lo que quisiera detenerme Es en el análisis de dos de los dispositivos narrativos Principales que tiene el documental Como son, por un lado, el género epistolar Y por otro, la provocación y el remontaje de conversaciones familiares Gracias a ambos dispositivos Y por otro lado, el hijo cineasta logra aproximarse Afectiva y ya no solo ideológicamente A su padre desaparecido por la dictadura pinochetista Por eso es muy importante prestar atención A los juegos de las voces, los archivos y las conversaciones Y cómo esas conversaciones están cualificadas atmosféricamente Decir, por un lado, y de forma muy general Como ya otras investigadoras lo han señalado En trabajos muy tempranos que este documental Forma parte de una serie más amplia De trabajos que a comienzos del siglo XXI Reflexionaron sobre el pasado reciente chileno Desde un prisma subjetivo y desde un prisma sensible Bajo un tipo de enunciación y razonamientos autobiográficos En donde más que centrarse exhaustiva e intensivamente En la reconstrucción de ciertos eventos históricos colectivos, macro Procuran una perspectiva mucho más parcial Mucho más acotada Y se preocupan por examinar los modos específicos En qué trayectorias vitales particulares Fueron afectadas, material, ideológica Y efectivamente por procesos y clivajes sociales de envergadura Como fueron tanto el gobierno de la unidad popular Como la dictadura pinochetista Esta película fue producida con fondos mixtos Provenientes tanto del gobierno de Chile A través del Consejo Nacional de Cultura y las Artes Como también fondos del programa Ibermedia Como la participación de la televisión española Esta es la segunda película de Germán Berger Que se formó en periodismo Y luego hizo su maestría en cine documental de creación en Cataluña Y como otros documentales performativos Para la película va a ser absolutamente central La actuación del cineasta a ambos lados de la cámara Justamente su voz encarnada, su conocimiento encarnado Es fundamental para todo el relato Pero es importante que esa primera persona Bascula, dialoga, valga la redundancia Con las conversaciones que justamente despierta Y provoca el propio realizador Entre sus familiares y con sus familiares El director señaló que durante el rodaje Que duró apenas 18 días Pero también el montaje de la película Que duró 3 años No descubrió nada especialmente nuevo sobre su padre Porque siempre supo quién era su padre Pero lo que sí pudo abrirse en ese proceso Es hablar a nivel familiar Del Carlos humano Del Carlos hombre No tanto como militante político Y de ese modo Carlos pudo volver, digamos A instalarse en la mesa familiar Reconvirtiendo de alguna manera La violenta exclusión física por su desaparición Y la exclusión emotiva Que estaba dada por el dolor Por su asesinato Bueno, gracias a la película Carlos vuelve a tener un sitio En la cotidianeidad familiar Y también se recupera La dinámica más coloquial De ese hombre Que además fue padre, amigo, hermano, hijo Del proceso de elaboración del largometraje Berger señaló tres aspectos Que me parecen centrales Para entender De qué manera Él opta a tratarse De determinada forma Con la generación anterior Y con el pasado El primero tiene que ver Con el soporte Con el que rodó Que fue 35 milímetros Un material Muy oneroso Que exigió de él Un trabajo muy cuidado Y además muy preciso Es decir Había que ir al grano Con su propia familia Abordando Aquello que se había Pospuesto En términos de conversación familiar Y de tratamiento familiar Como era Hablar de Carlos Como una persona integral Interrumpiendo La referencialidad automática En tanto que víctima Por otra parte Los años del montaje El director señaló Que le costaba Encontrar una estructura Que le permitiera Organizar un discurso Sin ahogar El aliento emotivo De los testimonios Y de las conversaciones Hasta que Finalmente Encontró En la carta Ese género Particularísimo Para formular El documental Y en ese sentido Podemos pensar Que la carta Le permitió Contar al padre Tres veces Por un lado Contarle Qué había sucedido Con Chile Y con cada miembro De su familia Tras su muerte Tras su desaparición Por otro lado Contarlo A Carlos En la medida En que El documental Va bordando Las voces Y las anécdotas Sobre Carlos En un relato común Que es Una gran carta Y además Contarse Es decir En este punto Berger hijo Y Berger padre Se cuentan Especularmente Por otro lado Y en tercer lugar Berger señaló El hallazgo De un material De archivo En super 8 Que había sido Abandonado En las cajas De la familia En donde Carlos Se ve siendo Un adolescente Correr hacia el mar Y zambullirse Entre las olas Es decir Un fan footage Un metraje Encontrado Que se convirtió En una verdadera Cifra de pasaje Y de contacto Entre temporalidades Básicamente Porque Este fue El único material Que le permitió Al hijo Conocer El movimiento Corporal Del padre Fue la única vez Que vio Animado La figura De su padre Justamente Un fan footage Que trae al presente Un momento Absolutamente Enérgico Feliz Juvenil Juguetón Algo de lo que Justamente No se hablaba En la familia Entonces Una de las hipótesis Con las que trabajé Es que En efecto Este Este resto De archivo Este residuo Superviviente Del tiempo Lo que Lo que permite Es una lectura Sinestésica Afectiva E incluso Atmosférica De la cinta Que constantemente Se va a tensionar Sin síntesis Entre La conmoción Y la pereza La humedad Y la sequedad Entre el mar Y el desierto Que son los dos paisajes Con los que Permanentemente Trabaja la película Considerando además Que los restos Del padre Fueron arrojados Al desierto Y al mar María Tendrías que ir redondeando Sí Voy Voy Redondeando Y ya Me remito Hacia el final Quiero Simplemente Expresarles Que Tanto las conversaciones Como las cartas Incluso Los juegos De Enmascaramiento Fónico Que hace El hijo En relación A la Relectura De cartas Del padre Todo eso Está De alguna manera Empujando A reconstruir Lazos De afiliación Tanto Del hijo En relación Al padre Como de Las hijas Del director En relación Al padre Es decir Todos estos dispositivos Buscan Una reconexión Afectiva Una religación Vital Con el padre Para que el padre Justamente Deje de ser Un fantasma Para convertirse En una pulsión De vida Por eso Yo recupero La noción De Nelly Richard Para pensar Justamente Estas cartas Y estos diálogos Como archivos Vitales De experiencias Y de memorias Que permiten Siendo un reservorio Disponible No solo a Germán Sino a toda Una generación Insertarse En una corriente Histórica Más basta Para recuperar Ese aliento Energético Inspirador Para el presente Para el aquí Ahora Y con esto Cierro Alrededor De la exhumación De este padre Vital Es que gira Todo el relato Orbita También la conversación Una conversación Que desobediente De aquella herencia Tácita De tantos años No hablar Para luchar Con más fiereza No hablar Para no sucumbir Al dolor No hablar Para seguir adelante Justamente Este archivo Vital Lo que hace Es humedecer El desierto Recordándonos Y recordándole Al propio Germán Que siempre Espera por nosotros El mar de la memoria Y el mar de la conversación Y con esto Voy cerrando Gracias Muchísimas gracias María Preciosa presentación Rosario Lixclet De la Area de Educación Nos presenta Un trabajo Titulado Educación Educación Descolonizada En Latinoamérica Sí Bueno Paren que Se me fue la ponencia Yo desde Muy chica Ya en el colegio Comencé A hacer Una reflexión Sobre la forma En la que Los niños Collas En Tucumán Eran educados No comprendía Lo hice Para un examen Que tenía que dar Internacional No comprendía Como a los niños Collas Les intentaba Enseñar gramática Diciéndoles Desde el manual Santillana Que el obelisco Estaba En la 9 de julio Me se hacía plantearme Que es un tema Importante Lograr Que esto Sea modificado Para lograr El interés De los chicos Porque no les estoy Intentando enseñar Cultura general Sino que les estoy Enseñando Análisis sintáctico O gramática Después en otro momento Al hablar De cultura general Les podré explicar Que el obelisco Está en la 9 de julio Entonces ya hace 30 años Planteaba Bueno Esto Que sería Mucho más efectivo Lograr Utilizar contenido Que le resulte Cercano a los niños Entonces Hoy puedo entender Que si usamos Recursos y palabras Que pertenecen A otra cultura Se está colonizando A los alumnos Además de dificultarles El proceso de aprendizaje Entonces ¿De qué hablamos Cuando hablamos De colonización En la educación? De pensar Que la cultura Es una sola cultura Y que es universal Y que esta cultura universal Es europea Con intelectuales Eurocéntricos Que hablan De la historia De Grecia Y de Roma Desconociendo así Lo que son Las historias Y las culturas Locales Y así Como recurso A la hora de dar clase En mi experiencia Que hoy inglés Enseño A través Tomo los libros Pero modifico Las palabras Y los contenidos Como para que Les resulten cercanos Entonces En vez de hablar De un obelisco Yo vivo en un balneario Entonces hablo De la playa Del mar De las gaviotas Y entonces Así los chicos Trabajan Logran aprender Sustantivos Y verbos Que les son cercanos Para poder entender La gramática Desde ese lugar En vez de centrarse En aprender Además Palabras Que les resultan Más difíciles Y los distraen Y siguiendo esta línea Y uniéndola A la ponencia Que hice el año pasado Para Estos encuentros Que comencé Hablar de la educación Desde la perspectiva De Benjamin Y allí planteaba Que en gran cantidad De sus textos Él sostiene Una fuerte crítica A una sociedad A la sociedad En la que vivió Y un desencanto Muy fuerte Con la teoría De la ilustración Entendiendo Que sus ideales Todavía no se habían Llegado a realizar A principios del siglo XX Y lo llevó A interesarse En una reforma educativa Ofreciendo Fuertes críticas Para repensar Los propósitos De la educación Y de las formas Institucionales Que deben asumir En este momento Lo voy a traer A Latinoamérica Pero hablando Directamente Desde Uruguay Porque es el país En donde tengo Experiencia De dar clase Y que doy En tres instituciones Diferentes Diferentes materias Inglés Literatura Lengua Teatro Y un abanico De todas las edades Y paso Por una escuela Tradicional Una Montessori Y un centro cultural Que tiene propuestas Lúdicas En todos Tengo una posibilidad De usar recursos Teatrales Para dar clases Desde una innovación Personal Dándome cuenta Que en los colegios Tradicionales Los chicos No terminaban De aprender inglés Hasta llegar Casi a primer año De colegio Y que Si uno se los enseñaba De manera lúdica Los chicos Aprenden inglés En primer grado O en segundo Y ya empiezan A ser bilingües Desde ese lugar Porque se interesan Porque tienen contenidos Que les son cercanos Y tienen propuestas Lúdicas Teatrales Pero sorpresivamente Hace dos años El Ministerio de Educación En Uruguay Comenzó a entrenar A sus docentes En la utilización De recursos Teatrales Y de juegos De desinhibición Para poder dar clase Entrenándonos Con esta perspectiva Mucho menos tradicional Y dando espacios A estos momentos lúdicos Ya pidiéndolos Como parte De la planificación De a la hora De dar clase En todos los casos Y en todas las sociedades Todas las propuestas Que fui llevando Tanto las que propone El Ministerio Como las que fui buscando Por mi formación De manera personal Todas funcionaban Sí me llamó mucho la atención Que tanto para dinámicas grupales Como para juegos Lúdicos No grupales Siempre en todas las ciudades En todas Todos funcionan Habilitándose Y modificándolos Obviamente ¿No? Habilitando en esta línea De ecuateo Comencé a utilizar Por ejemplo Juegos Que eran como Una pelota de tenis Para presentarte Y de repente Los chicos de dos años Decían su nombre Y corrían Contentos A buscar la pelota Porque no la atrapaban Los de cinco También La tiraban más fuerte Más despacio Los de primaria También Los de secundaria También Y se divertían Y de repente La clase Pasaba a ser Un espacio lúdico Y no un espacio En donde sienten Que están yendo A aprender algo Formativo Y empezaron a pedir Que estos recursos Empiecen a usar En las clases De manera más Por otros docentes De manera más fuerte Después Dije bueno Pero voy a llevar Juegos para más chiquitos Y un día hice unos baldes De colores Para enseñarles Los colores A los más chiquitos Y los de primaria Encontraron los baldes Los vieron arriba De mi escritorio Y Dijeron Ay qué son Usémoslos Y primero Ay no Pero va a ser aburrido Y de repente Algo que era Para aprender colores Empezó a servir Para aprender La estructura De la pregunta Y a repetir La estructura De la pregunta Y a repetir Las respuestas Y repasaban Los colores Y repasaban Los números Otro sistema Que empecé A tratar Ya desde la clase Pero habilitado Por el Ministerio De Educación Que empieza a pedir Estas instancias Modifiqué Cómo estábamos En la clase Siguiendo Un pensamiento Por ahí Que plantea Foucault De cómo el docente Si está adelante Y los chicos atrás No está bueno Siguiendo también Una línea Montessori En donde el docente Circula También en secundaria Lo empecé a llevar Y en la clase Yo me siento En el medio De la clase Y trato de usar El pizarrón Tengo un pizarrón Que es chiquito En la mano Entonces si tengo Que escribir algo Lo escribo así Después Si tienen que copiarlo Llego al pizarrón Entonces Descolonizar la educación Implica No solo localizar Con fuerza Las historias contadas Y los relatos Usados Para introducir Cualquier tema Matemática Biología Por ejemplo Vamos a estudiar Vamos a estudiar animales Empezar por los animales Que tenemos cerca Que podemos ir a ver A una reserva Que podemos ir a ver A la playa No por esto Olvidar Los demás animales Pero empezar Por los que más Les van a atraer A los chicos Me pasó En un colegio Hay murciélagos Y tenía que enseñar Mamíferos Entonces el primer mamífero Que enseñé Fue murciélago Porque ellos sabían Que había en el colegio Y alguna vez Los vieron Y les llamó la atención Después Es un colegio También muy a favor De la naturaleza Y están en contra De fumigar Entonces buscan recursos Para que los murciélagos No entran en la clase Entonces descolonizar También implica No solo el contenido local Sino llevarlo siempre Con propuestas lúdicas Y teatrales Sin desconocer Lo universal Pero dándole relevancia Y mucho más hincapié A lo local Descolonizar implica Salir de la clase Donde estamos encerrados Y empezar a llevarlos A los chicos A propuestas De espacios abiertos A las playas A los bosques A los espacios Que arman el lugar En donde los chicos Circulan cotidianamente Por eso a mí Me toca acá Y es más fácil Decir bueno Los voy a llevar a un bosque O los voy a llevar a la playa Pero no es que en las ciudades No hay espacios Que les resulten Más atractivos Para aprender Que estar encerrados En una clase Porque no es que se aprende Por estar encerrado En un aula Mirando al frente A un docente No es una novedad Lo que planteo Pero sí La descolonización Por lo menos en Uruguay También en México Que está pasando De lograr que los contenidos Y las propuestas A la hora de dar clases Sean locales Y lúdicas Rosario Tenemos que ir cerrando Perdón Cierro Bueno esto Llevar a los chicos Que pasen Lo que tienen que aprender Por el cuerpo Separándonos De un discurso Que siempre está marcado Por un hombre Heteronormativo Señalado Como perteneciente Al mundo Si sos de la raza blanca Eurocentrista No es lo mismo Ninguna novedad Pero bueno Es más o menos Esto es la línea Después cuando la ponencia La van a poder leer Pero que descolonizar Que logremos Que todas las instituciones En Latinoamérica Los ministerios de educación Entiendan esto Sería muy interesante Porque por lo menos Desde Desde Mi experiencia A la hora de los alumnos Lograr que chicos De 10 años Que me conocieron Y me dijeron No me interesa el inglés Terminen Un año después Hablando de manera Fluida el idioma Y con interés Y buscando música En inglés O los chicos Que no les interesa El teatro Y lo tienen como materia Porque una materia En bachillerato Es teatro En Uruguay Para que si quieren Ser directores Teatrales Si quieren ser Artistas Lo tienen como Materia oficial Empiecen a anotarse Y anotarse No solo porque Aprenden teatro Sino porque Aprenden historia Hoy hablábamos De historia De economía Y todos Porque viene Desde un lugar Lúdico y teatral Entonces al final Educar Estaría bueno Descolonizar El formato Tan rígido Al que seguimos Estando tan acostumbrados Todos Y que es el que Nos formamos Porque también Romperlo Es difícil Y uno tiene miedo A enfrentar una clase De esa manera Y los chicos Se copan Mucho más Y aprenden Por lo menos Desde mi experiencia Mucho más Muchísimas gracias Usted Vamos a escuchar Ahora A Lucio Mafud Que pertenece Al área de cine Con su ponencia El primer cine sonoro En la Argentina Distribución y exhibición De las producciones Estadounidenses De Fonofilm De Lide Forest Bueno Muchas gracias Sonia Bueno Como contabas El objetivo De la ponencia Es estudiar La llegada A la Argentina Del primer cine sonoro Específicamente La circulación De las producciones Estadounidenses Que habían sido realizadas Con el sistema Fonofilm Que había creado Por el inventor Norteamericano Lide Forest Un formato Sonoro Que como el Movietón Poseía la banda sonora Impresa En el celuloide En enero de 1927 Las revistas Cinematográficas Argentinas Informaron Que la distribuidora Corporación Argentino-Americana De Films Habían adquirido Por 150 mil dólares En Nueva York Los derechos Por 15 años Del Fonofilm Para Argentina Chile Paraguay Y Uruguay Esta distribuidora Nacional Dirigida por el Empresario Blas Chiesa Estaba dedicada Principalmente A la comercialización Del cine Norteamericano Y de algunas Producciones Alemanas En nuestro país La corporación Adquirió La concesión De la amplia oferta De películas Extranjeras Del Fonofilm Y de los aparatos Para reproducirlas A su vez Contrató A dos técnicos Norteamericanos Frankie Pierce Y Harry Jones Quienes se encargarían De realizar La instalación De los aparatos De sonido Y gestionar La exhibición De los films En las salas Cinematográficas De la Argentina El lunes 4 de julio De 1927 A las 21 y 30 horas La corporación Organizó Una función Privada En el cine Alvear Para el gremio Cinematográfico Y para la prensa Con la intención De dar a conocer Este invento Que era publicitado Como la más grande Maravilla del siglo Como un dispositivo Que permitía La sincronía Perfecta Entre la imagen Y la voz Dicha función Estuvo Según la revista La película Conformada Por dos secciones De aproximadamente Una hora cada una Donde se proyectaron Una serie De cortometrajes Entre los cuales Podemos mencionar Un viaje A Long Island Que era un registro Documental Que mostraba Una travesía En tren Hasta llegar A una granja De esa localidad Donde veíamos Y cito textual Escuchábamos El ruido peculiar De los trenes Al salir Y llegar A una estación El grasnar De un pato El canto Del gallo El ladrido Del perro Hasta el chirrear De una bomba De agua Al ser movida Por unos chicuelos La elección Del motivo Del tren Para la primera Presentación En sociedad Del fonofil Nos remite A los inicios Del cine Específicamente A la llegada Del tren A la estación Filmada por los Lumière Pero con la novedad De la introducción De un realismo mayor Que permitía oír Los ruidos Característicos De la locomotora Por otra parte Se proyectaron Una serie De cortometrajes musicales Muchos de ellos Con artistas Realizados por artistas Famosos del Bodeville Y de los teatros De Broadway Así podemos ver Y oír Breves números musicales De carácter instrumental A cargo Por ejemplo Del músico estadounidense Roy Schmeck Llamado El mago De las cuerdas Por su habilidad Con la guitarra El banjo Y el ukelele También asistir A un concierto De saxofones Ejecutado Por la orquesta De Clyde Doerr Fragmentos de música clásica Como Rapsodia húngara De Liszt A cargo de una orquesta Y de un cuerpo De danza ¿Sí? De teatros De Nueva York También fragmentos De ópera ¿Sí? Como es algún fragmento De la ópera 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 Y también Como novedad Y que se diferenciaba Un poco del resto De los cortometrajes musicales Un número cómico Seguramente sacado Del Bodeville norteamericano Que se llamaba Silbando nos entendemos A cargo de los hermanos Platier En el cual La comicidad Estaba centrado Por el sonido A través de los silbidos Que se intercambiaban Los intérpretes Por otra parte Fueron proyectados En esa función privada Siempre Una serie de números Cantados en castellano Por la tonedillera española Conchita Piquer Y por el compositor argentino José Bor Junto a su orquesta Que se llamaba José Bor Ande Argentin Gauchos Quienes habían actuado O actuaban Por ese entonces En los teatros En los teatros norteamericanos Por ejemplo De Bor En la función privada Se proyectaron Los siguientes tangos Cascabelito Que era de su autoría El tango a media luz Y un jazz titulado Y tenía un lunar Se trataba Por ese entonces Bor Me refiero De un intérprete Y compositor Que había alcanzado Una enorme fama En Argentina Donde había actuado Entre 1924 Y 1926 En la radio En las variedades De los cines En el teatro De revistas Y ahí donde había Editado discos Y difundido Sus melodías A través de partituras Musicales Que se vendían Por ese entonces De hecho Entre los dos primeros cortos Estrenados en Argentina Se encontraban Dos de sus más grandes éxitos En nuestro país Que era Cascabelito Y tenía un lunar Por lo tanto Bor se convertía En un intérprete Ideal Para introducir El fonofil En Argentina No solo por ser Conocido en nuestro mercado Sino también Por ser el único Que tenía un repertorio Autóctono De hecho De hecho Fue el intérprete Que más fue registrado Filmado Por el fonofil Se estrenaron Seis cortometrajes De él Cuando en realidad De otros intérpretes Se estrenaban Muchos cortometrajes Menos A partir de la figura De Bor Podemos pensar Una de las características Del fonofil Que es La relación Que establece Este sistema Digamos Con El espectáculo De Varieté Con los números musicales Transmitidos por la radio Con los sketch Del teatro de revistas Y el Bodeville Es decir Todos los espacios Era una medida Que Bor Había Que Bor había Recorrido Y actuado En nuestro país Como en Estados Unidos Ahora bien No casualmente El estreno comercial Del fonofil En nuestro país Realizado el jueves 28 de julio De 1927 Se realizó En el Cine Empire Teatre Que era propiedad Del productor Humberto Cairo El productor De Nobleza Gaucha Una película emblemática Del periodo silente No digo Que no es casual Que se haya exhibido En ese cine Porque se trataba De una sala Donde se representaban Asiduamente Números de variedades Musicales Y teatrales Junto con la proyección De películas Cairo Le paga A la Corporación Argentina Americana De Films La cifra De 100.000 pesos Que le garantizaba La exclusividad Absoluta De la exhibición De las películas Estadounidenses Realizadas con el sistema Fono Film Solo una vez Que el Empire Teatre Terminara De comercializar Esas películas Otras salas De la ciudad De Buenos Aires Podían acceder A ese material Algo similar Ocurrió En otro circuito De exhibición En otro circuito De exhibición Más importante De la Argentina Que era Santa Fe En Rosario Por ejemplo Como había ocurrido En Buenos Aires La Corporación Organizó A fines de septiembre De 1927 Una función privada Para los empresarios De los cine Y para la prensa Y organizó También el estreno Comercial El viernes 7 de octubre En el Social Teatre Donde nuevamente Una sola sala Tuvo la exclusividad De la exhibición De estas películas El Social Teatre De Rosario Era propiedad De la propia Distribuidora Del Fonofilm Era propiedad De la Corporación Cinematográfica Y gestionó Su exhibición Exclusiva Desde el 7 de octubre Hasta el 20 de octubre De 1927 Luego recién ahí Pasó a otros cines Dos días después Continuó la exhibición En el Empire Teatre De Rosario Desde el 22 de octubre Al 1 de noviembre Y finalmente Al cine Belgrano Entre el 3 de noviembre Y hasta el 13 de ese mes En Rosario Nunca se realizaron Funciones del Fonofilm En forma simultánea En diferentes cines Sino que pasaba Una vez que terminaba Un cine Pasaba al otro Pasaba al cine siguiente Una de las características Una de las características Comunes De las exhibiciones Del Fonofilm Por ese entonces Es que solo se organizó Un programa cinematográfico Constituido íntegramente Por los cortometrajes Sonoros del Fonofilm En las funciones privadas En cambio En las funciones comerciales Se proyectaban Entre cuatro y cinco Cortometrajes Generalmente cinco Y en algunos casos siete Pero muy pocos Siempre como Al comienzo de la función Es decir Como a modo de anticipo O a modo de prólogo A la proyección De un largometraje silente Es muy posible Que gran parte De esos Largometrajes silentes Que se exhibían Luego de los cortometrajes Del Fonofilm En una misma sección En un mismo programa Cinematográfico Es muy probable Que esos largometrajes Algunos de ellos Hayan sido distribuidas Por la corporación Cinematográfica Que comercializaba Cintas norteamericanas Y algunas películas alemanas De hecho Hay varios títulos De la corporación Que se exhibieron En los cines de Rosario No solamente En el social teatro Sino también En el cine belgrano Pero no puedo decir Que la totalidad De esa producción Sea propiedad De la corporación Cinematográfica Ahora bien A partir de esta forma De exhibición Me parece que lo interesante Es ver que el Fonofilm Establece una relación De complementariedad Con el cine silente Al estar conformada Toda su producción Sonora De cortometrajes No podía El Fonofilm Pretender desplazar Al cine silente De los programas Cinematográficas De las salas En cierta medida Ocupaba el lugar Ocupaba el lugar De las variedades Musicales O teatrales De carácter breve Que se representaban En vivo En muchas salas Cinematográficas De la época Por último Me gustaría Señalar Algunas opiniones De algunos exhibidores Para ver Cómo fue Visto el Fonofilm Cuando llega A la Argentina Por ejemplo Un exhibidor muy famoso Que es llamado Clemente Lococo Del cine Cataluña Y que regenteaba También un circuito De exhibición Después de las décadas Del 30 Muy importante De Buenos Aires Dice lo siguiente El Fonofilm Resume Todo lo que hace tiempo Aspiramos Los empresarios De los cines Dar una nota Original Al espectáculo Porque hoy Ni con los fines Extraordinarios Se consigue Llamar la atención Del público Es el llamado A guijonear La curiosidad De la gente Otro empresario De las salas Llamado Dositeo Fernández Que regenteaba El Mundial Palace Dice lo siguiente No hay duda Que será Un espectáculo Novedoso Atrayente Y de positivos Resultados Para el negocio De los cines Necesitamos Algo que reanime A nuestro público Merced A tal innovación Nos permitirá Ofrecer En los días Flojos Espectáculos Originales Y llenar Las salas Es decir El Fonofilm Venía a revitalizar El espectáculo Cinematográfico Y a introducir Un fuerte efecto De novedad En las programas Cinematográficos De la época Tengo muchísimas Más cuestiones Para trabajar Pero prefiero Detrarme acá Si siguen Las compañeras Planteando Sus ponencias Impecable El tiempo Muchísimas gracias Lucio Gracias Felipe Méndez Casariego Del área De cine Nos comparte Ahora Tiros al aire Apuntes Sobre la representación De las juventudes Armadas En el cine Policial Argentino De la década Del 60 ¿Cómo están? Muchas gracias Creo que se ve Ahora Bueno Lo que voy a presentar Es un primer acercamiento A mi tema De investigación Son unos apuntes Sobre Cuatro películas Los guerrilleros De Luca De Male Con gusto Rabia De Fernando Ayala Orden de matar De Román Miñoli Barreto Y El ojo En la cerradura De Torre Nilsson Mi tema De investigación Se dedica A este ciclo Policial Que surge En los años 60 Y que está Centrado O que empieza A tratar A las juventudes Armadas Que ya eran Trabajadas En la prensa Gráfica Con mucha Intensidad Entonces Este primer Acercamiento Lo que empieza Como una forma De entrada A este ciclo Es ver Cómo se trabajan En estas películas A las juventudes Y qué vínculo Hay en ese tratamiento De las juventudes En el tratamiento Previo De la prensa Gráfica Lo que ven A la izquierda Lo voy a dejar Afuera Con una cuestión De tiempo Pero es simplemente La mención De Los torturados De Duas Y después Del silencio De De Mare Como antecedentes Directos De este ciclo Dos películas Que son Las primeras Primeros policiales En interesarse En la historia Política reciente Que era ampliamente Trabajada En la prensa gráfica En este caso Los casos De tortura Sucedidos Durante el peronismo Bien El interés De la prensa gráfica Por las juventudes Armadas Se marca ya Dentro de una cuestión Que es La idea De la juventud Como metáfora De los cambios Socioculturales Que estaba atravesando La Argentina En los años 60 Entonces La prensa gráfica Empieza a trabajar Intensamente De la problemática De la problemática De las juventudes Y dentro De eso Las juventudes Armadas Empieza a tomar Un protagonismo Muy patente Siempre de una forma Muy generalizada Y generalmente Bajo la etiqueta De terrorismo Que empieza a englobar A organizaciones Y orientaciones políticas Extremadamente diversas Acá traigo Por ejemplo Un caso De primera plana Del 10 de marzo De 1964 En el que se habla De la juventud De tacuaristas Exiliados nazis Enfermos mentales Todo englobado Bajo la etiqueta De terrorismo Esta nebulosa Que implicaba Las juventudes armadas Encuentra En el cine policial Una figura Todavía más ambigua O más confusa Que es la del Subversivo Y en el caso Del ciclo Policial Que yo estoy trabajando Esta juventud Subversiva Tiene como un factor extra Que es Juventudes subversivas Con un deseo Atravesado Por una inestabilidad Psicológica En todos los casos De los que estoy trabajando Son personajes Confusos Obviamente atravesados Por códigos del género De Filnoir Estos personajes Que no muestran Sus cartas Que son opacos Y el primer caso Que traigo Es el de los guerrilleros De Lucas de Mare Que trabaja Un personaje Que es interpretado Por José Morial Anglais Que vuelve De la yunga salteña Como el único Sobreviviente De un ataque Coordinado Que vuelve Atravesado Por el trauma Y a partir de eso Intenta reinsertarse En la sociedad Y no puede Entonces Lo que hace De Mare De Mare A partir de este personaje Ficcional Traumado Empezar a unir Una serie de noticias Que estaban En la prensa gráfica Totalmente Separadas No tenían vínculo Por un lado Están Las noticias Sobre El ejército guerrillero Del pueblo Del pueblo En Salta Pero también Lo que hace De Mare Es unir El caso De la explosión De un departamento De las fuerzas armadas De la revolución nacional En Buenos Aires El 21 de julio De 1964 Que son hechos Que no tienen vínculo Pero a partir de este personaje De Mare Lo que hace Es unirlo Y este tratamiento Si bien tiene Un impulso A partir del género Del film noir Esta ficcionalización Tiene también Un correlato En el tratamiento De la prensa gráfica Acá traigo Una pequeña cita De Mónica Bartolucci Y Bettina Favero Que dicen que En esos años Cito La palabra terror Para la prensa escrita Ya no era otorgada A la acción De los viejos Dirigentes peronistas De la resistencia Sino que era puesta En la mano De un nuevo grupo social En los primeros años De la década del 60 Los tributarios del terror Eran descritos Como estudiantes Hijos de profesionales Rentistas y empleados Impulsados por mezclas De resentimiento Inconformismo Y rebeldía adolescente De esta forma La prensa gráfica Y el cine nacional Empiezan a construir Un discurso Altamente ficcionalizado Donde las juventudes armadas Son despojadas De su aspecto politizado Para ser llevadas A un espacio Donde la violencia Incomprendida Podía construirlos Como sujetos del terror Este movimiento Que quizás En la película De Mare Está un poquito Más ambivo Un poquito más Construido Mejor construido En con gusto A rabia De Fernando Ayala Es muchísimo Más literal Muchísimo más claro La película de Ayala Se inspira En las noticias Sobre el asalto Al policlínico bancario Llevado a cabo Por el movimiento Nacionalista Y el asalto Y el asalto Y el asalto Y a partir de eso Lo que hace Ayala Es construir El personaje Diego Correa Que es un nacionalista Del interior del país Que viaja a Buenos Aires Para estudiar Y que en Buenos Aires Es cooptado Por una organización De extrema derecha Dirigida por un exiliado Nazi Que lo vuelve Un militante Nacionalista Que quiere reconstruir Una Argentina perdida De la que él Formó parte Porque su familia Forma parte De una aristocracia Venida a menos Este personaje Hiper ideologizado Que construye Ayala Se destruye O entra en declive A partir de que conoce A Ana Que está interpretada Por Minta Legrán Que es una mujer De clase alta Que lo enfrenta A su incapacidad De cumplir con su rol De género Una cosa característica Del film noir Que es Él no puede satisfacerla Económicamente Entonces El robo Al policlínico bancario Que es un robo Llevado a cabo Por un movimiento Nacionalista Se convierte En una excusa Para él Para tener la plata Necesaria Para poder satisfacerla Entonces de esta forma La película Ayala Lo que hace Es construir Primero un personaje Hiper ideologizado Y después lo que hace Es desarmarlo En un resentido de clase Que lo que único quiere Es una venganza Ante su incapacidad De satisfacer a la mujer Bien Pongo como Ah perdón Se me faltó Las imágenes Ahí se puede ver Las imágenes Del nazismo Se lo ve a Alcon y a Mirtale Gran Y hago simplemente Una Para entender También Este lugar De la juventud En estas películas El personaje Que interpreta Alcon Es José Luis Nel Que tenía Solo 22 años Y era dirigente Del movimiento Nacionalista Atacuara Cuando llevó a cabo El operativo Denominado Rosaura En referencia A la novela De De Nevi Que había sido Llevada al cine Solo unos años Antes Este evento Fue intensamente Tratado en la prensa Que para mantener Al público cautivo Empezó a llevar a cabo Un montón de Recursos narrativos Reconstruyó Diálogos Sensaciones Y hasta Inclasificados policiales Para mantener Intensivo Este tratamiento Acá pongo simplemente Un ejemplo Donde se ven La reconstrucción De un interrogatorio Donde ya se dejan Atrás las citas Y simplemente Una descripción Literaria De lo que fue Estas torturas Y esta investigación Lo que me resulta Atractivo Es que mientras Que estas películas Construyen Estos jóvenes Politizados La prensa gráfica También Construye un discurso Donde la juventud Donde empiezan A diagnosticar La anemia De la juventud Pongo dos ejemplos Dice Mientras en 1963 Primera Plana Afirmaba que para sus jóvenes Entrevistados Cito Los días son demasiado iguales Casi idénticos A pesar de las diferencias De clase Y los sentimientos Que los mueven En 1967 Siete días Se preguntaba ¿Para qué sirve La juventud argentina? Y respondía rápidamente Que en líneas generales La actitud De la joven argentina Es decepticismo Se ve impedido De actuar en política En agrupaciones estudiantiles Y considera Que el gremialismo De la CGT Está en crisis Y esta excepción De la violencia Juvenil De los espacios Asociados a la acción Política Encuentra como Su mayor expresión En orden de matar De Viñoli Barreto Que lo que hace Es presentar A los jóvenes Violentos Despojados De toda ideología Y como parte De unos viciosos Adictos a las orgías Y a las drogas Que encuentran En la violencia Un placer Del mismo orden Para encontrar En el vínculo Político De orden de matar Con el contexto Y con el tratamiento De la prensa En vez de ir A los jóvenes Lo que hay que hacer Es ir al policía Que los investiga Que está interpretado Por Jorge Salcedo Salcedo Perdón Y por su accionar Violento Y por su tratamiento En la misma película Se habla De su tratamiento Violento Y de cómo la prensa Lo persigue Por su accionar Está asociado A el tratamiento De la prensa Que la prensa Hace sobre Jorge Colotto Y su staff De intocables Como lo llamaba La prensa Que saltó a la fama Por su investigación En 1962 Del caso En este caso Lo que hace Es despierta En la sociedad Un pánico moral Muy intenso Que la prensa Además Despliega Una serie de hipótesis Sobre culpables Que nunca se descubren Pero entre esos culpables Está de vuelta La juventud Los grupos políticos De extrema derecha Las orgías Organizadas para clase alta Pornografía Narcotráfico Entonces se empieza A armar un combo Donde La violencia juvenil Encuentra En el goce Su mayor Justificación La mayor La mayor vehículo Para justificarse Entonces en orden de matar Sexo, drogas y asesinatos Son placeres intercambiables Para una juventud Que solo busca estímulos Y que es tan impredecible Como sus caprichos De ahí el origen del horror Los miembros de la banda Protagonista Asesinan por venganza Pero también para matar El tiempo Como lo hacen con una joven Que abandonan desnuda En un campo Y que parece Referenciar a Penjerec Al igual que todas Las películas Que estoy trabajando En el ciclo Más allá del goce Orden de matar Hace poco Por investigar En las causas Originarias Usar el tiempo En contra de la violencia Que era también Un elemento Que en todas las notas Sobre el movimiento Tacuara Está muy presente Siempre se lo trabajaba Como jóvenes De clase alta Violentos Si bien ya cuando Orden de matar Se hace El movimiento Tacuara Está constituido En su mayor parte Por extracción Obrera Pero esta idea De la clase alta Como violenta Está muy presente De hecho El ojo que espía Para mí es el caso Ejemplar de esto Que es la película De Torre Nilsson Que a partir de Torre Nilsson Lo que hace Es a partir De las noticias Sobre el descubrimiento De un campo De entrenamiento Del movimiento Nacionalista Tacuara Construye una ficción De un joven De clase alta Que es relevado De la guerrilla Y que mientras Pierde el tiempo En un cuarto De hotel del centro Cree descubrir Un complot socialista Que nadie ve Salvo él Entonces ahí Está presente El joven Que no tiene nada Para hacer con su tiempo Y que ahí Escubre a la izquierda Complotando en Argentina De hecho Torre Nilsson Unos años antes Con motivo de la terraza Dice que Cito Si hay que creerle A mi film Es que las clases Laborales Están más sanas Que la alta burguesía Porque aquellas Están forzadas A ganarse la vida Entonces de vuelta Está esta cuestión De encontrar La justificación Del vínculo Entre violencia Y goce A partir de La ociosidad Burguesa Tenemos que Bien En conclusiones Me parece Estoy trabajando Este corpus Porque Tiene cierto atractivo Cómo estas películas Se encuentran O quieren encontrar Frente a un declive De mercado del cine nacional La posibilidad En la prensa O en la historia reciente Un espacio Para explotar Que la prensa gráfica Después del golpe de Estado En 1955 Empieza a explotar Intensamente Y además Sucede que En paralelo A que Los nuevos cines El nuevo cine nacional Empieza a surgir Y empieza a tratar La política La política argentina Este ciclo Lo hace también Pero para comprenderlo Hay que remitirse A las líneas editoriales De la prensa gráfica Más que a lógicas Quizás Autorales Es necesario Remitirse A esa prensa Para poder entender De dónde vienen Esas lecturas No es más que eso Gracias Muchísimas gracias Vamos a A continuación A escuchar A María Alejandra Nodar Del área de cine Con su trabajo La representación De la violencia En el cine brasileño Hola, ¿qué tal? Perdón No podía encontrar Dónde estaba Para hablar Buenas tardes Medio acá Acercándonos Más a la noche Bueno Lo que yo hice Fue un trabajo De análisis Tomando Dos Cuatro películas Desde Lo que yo analicé Fue la construcción De las representaciones Sociales Que se dan En Cuatro películas Brasileras También trabajé La narrativa Como Esas representaciones Trabajan también La narrativa Desde la frontera 7 y Tropas Del I2 Del 2010 De José Padilla El análisis Que yo traté De encontrar Es esto Que tiene que ver Con las representaciones Que se hace De la violencia Obviamente Las favelas De Brasil Y cómo El cine Fue recuperando Esto Más que nada Estereotipando La figura De la delincuencia La debilidad De De los pobres Y todo esto Que tiene que ver Con Con lo social Y la representación De la policía Los medios De comunicación Los políticos En estas representaciones Sociales Cómo ellos Los representan Ante la sociedad Me gustó Mezclar un poco Películas Que tienen que ver Con la ficción Y también el documental Porque Por esto de Esta frontera Tan ínfima De las representaciones Sociales Que tienen En estas cuatro Películas en particular Que yo tomé Bueno Pillote La ley del más débil Que es una película Vieja De 1980 De Van Benck Es una película Que trabaja Trabaja con Los recursos Del documental Por ejemplo Cuando arranca La película Hace una secuencia Documental Donde se presenta Al barrio Incluso El protagonista El personaje Principal De esta película El chico Que vemos ahí Digo El que está En el folleto Y todo Es un chico Del barrio Y entonces Se presenta Él Su familia En ese barrio Y aunque es una ficción La presenta En modo de documental Esta presentación En la urbe De la favela Donde se pone El periodista Hablar y contar De qué historia Va a hacer En la presentación Es muy particular Porque Nos entra ahí En ese límite De los recursos Estéticos Que nosotros tenemos Para contar En las películas Entonces bueno Es muy singular El prólogo Que hace Porque justamente Encima El personaje principal Es un chico De ahí Sin experiencia En la actuación Ni nada Pero que En definitiva Termina siendo El actor principal De esa película Y no Consecuencia De todo lo que Él vive realmente Socialmente A pesar de haber Hecho la película Y convertirse En un actor Y todo Termina finalmente A los 19 años También asesinado Por la policía Digo No huyendo de esto De que vivir ahí También A pesar de todo Lo lleva a eso Así que Me parece que La representación social Que hace Babenco En la película Es muy interesante Porque nos empieza A mostrar Como desde chico Es muy difícil Salir de De eso Que se revela Como espacio De pertenencia Y de convivencia Así que Me parece Como una película Interesante Tomarla Por más que sea Ficcional Después Estoy haciendo Obviamente Una breve síntesis ¿No? Después bueno La otra película Que tomé Que es Bus 174 O autobús 174 Esta película Sí es un documental Pero es un documental Que tiene un tratamiento Donde rosa la ficción Es al revés Que la anterior Pero en definitiva Es un hecho real Un hecho que pasó En el año 2000 Donde Obviamente Un delincuente Como le decía También Porque hay una representación Muy importante De los medios De comunicación De eso extraordinario Que pasó Y que fue verdad Digo Toman un autobús Y toman a los rehenes Del autobús Y bueno Nada Hay una Una sensación Digo Porque por más que la película Toma también Relatos Y entrevistas De los familiares ¿No? De la favela Como para construir Por qué esa persona Llegó a hacer Eso que sucedió Que fue obviamente Un crimen Incluso Matan a uno De ¿Cómo se llama? De los rehenes Y también muere Él El delincuente Entonces ¿Cómo Estimatizar eso De la delincuencia Como un proceso De que si esta persona Estaba drogada ¿Cómo llegó a eso? ¿No? Entonces A través de las entrevistas Van como construyendo Los recursos de la ficción Porque a pesar de que es documental Utilizan un poco La edición media locada Incluso El delincuente Juega con la cámara En algún punto ¿No? Porque están los medios De comunicación Ahí mostrando el hecho Entonces Bueno Toma todo eso Y por el otro lado Hace entrevistas A los familiares A la gente A la sociedad Para que opine De ese hecho O por qué creen Que esa persona llegó ahí Entonces Es muy interesante Porque se da Lo otro que es Al revés ¿No? Que tiene que ver Con esto Con un hecho real Documentado Puede llegar a construir En esa propuesta estética Lo que En definitiva Va construyendo Con el relato De estas representaciones Y de esta Construcción narrativa Después He tomado Las dos películas También de Pailla Que son Tropas de Elite Tropas de Elite 1 Y Tropas de Elite 2 Y acá Hay otro protagonismo Porque acá La historia se cuenta Desde Lo que tiene que ver Con la policía Con estas tropas ¿No? Con estas tropas Que lo que querían Era en definitiva Controlar ¿No? Lo que pasa En las favelas El narcotráfico ¿No? Y la delincuencia Entonces Se da también Muy particular Porque Por ejemplo En Tropas de Elite 1 Lo que se trata Es que la misión Que tenían las tropas De Elite Era como Controlar Las favelas Porque llegaba El Papa ¿No? A Brasil A San Pablo Entonces había Como que controlarlas Para que no se desmandara Eso que Siempre sucedía Que era El narcotráfico Y la delincuencia Entonces está contada Desde Estas tropas Entonces Y también Hay una Hay una Representación Muy grande De lo que tiene que ver Con lo académico Con la universidad Y El trabajo Que hace La universidad En la favela Entonces hay Como todo el tiempo Este juego Dinámico Y que En todas Y en las cuatro películas Lo que nos ponen A nosotros Como espectadores Y como recurso Narrativo Se podría decir Y también estético Este posicionamiento De De la cámara Involucrándonos En En la favela En las representaciones Que nos quieren dar De estas figuras Y en cómo está contada Por ejemplo Tropas de Lee Está contada En primera persona Por Obviamente El protagonista Que es Un Policía Uno de la tropa Bob Entonces Lo que Hay es una mirada Diferente A contada Como la cuenta Por ejemplo La película Pisote Donde En realidad Está contada Desde el niño Desde el niño Que va sufriendo Todo esto De la lengua Entonces Estas miradas Diferentes Y la otra Película Está contada Desde la misma Sociedad Que victimiza De alguna forma Lo que Le sucedió A esa persona Que llegó A matar A un rehén Y por el otro lado Terminó muerto Entonces Estas representaciones Que en definitiva Todas nos llevan Al mismo lugar A las representaciones Que tienen que ver Con la violencia Y lo que nos quieren mostrar Yo voy a recuperar Así como Un punteo Que hice como cierre Obviamente El escrito Es re largo Pero bueno Quise como resumir Y voy a leerlo Así No me olvido De nada Como para Como para ir Cerrando Bueno La construcción De representaciones Sociales Es un aspecto Omnipresente De la creación Cinematográfica Que las películas Analizan En este contexto Y reflejan Y refuerzan Las representaciones Sociales De diversos Aspectos De la sociedad Como la policía Los individuos Los marginados Los políticos Y otros Estas representaciones No son Menos reflejos De la realidad Sino construcciones Culturales Que se aceptan Como verdaderas Que eso es Lo más Loco Porque está Como la periferia Y la representación Que vemos De adentro De ellos mismos Además Las estrategias Empleadas Por las fuerzas Del orden Perpetuan Las desigualdades Sociales Y crean Representaciones Sobre quién Responsable De la actividad Delicticia Se centran En determinados Comportamientos Y grupos sociales Mientras ignoran Otros delitos Cometidos Por grupos Poderosos Esto de los grupos Poderosos Tiene que ver Con los delitos Que se muestran En tropas Delictos Donde ya El foco Está puesto También en la Delincuencia De la policía Y los arreglos De la policía Con obviamente El narcotráfico Y la delincuencia Dentro de las favelas Esta aplicación Selectiva De la ley Que refuerza La jerarquía social Y puede provocar Un sentimiento De injusticia Entre quienes son Injustamente Objeto de ella Porque bueno Obviamente Ahí el poder Igual lo sigue teniendo Obviamente La justicia Que también pone En juego En tropas Delictos Y la figura De la justicia En cuanto a la corrupción De los policías No puede Pasarse por alto El papel De los medios De comunicación En la formación De la percepción Pública De la delincuencia Y la aplicación De la ley Los medios De comunicación Eligen Y presentan Selectivamente La información Sobre la actividad Delictiva Y construyendo Y construyendo A la asociación El comportamiento Delictivo Con determinados grupos Y legitimando Ciertas formas De control ¿No? Social ¿Cómo hacemos Para controlarlo? ¿Qué mostramos De eso que controlamos? ¿Quiénes en definitiva Tienen el poder? ¿No? Es muy interesante La edición Que se hace Como involucrándonos Una edición rápida Medio noticiero En las cuatro películas Se da ese tipo De edición Tipo noticia ¿No? Entonces eso también Es una propuesta Estética muy particular Que se da En las cuatro películas Además los elementos Estéticos de las películas Justo ahora que lo tenía Desempeñado En un papel crucial Con la configuración De la respuesta emocional Del público Al tema tratado El uso de los ángulos De cámaras Único El sonido ambiente Las tomas largas Contribuyendo A una creación De una sensación De autenticidad Y empatía Con el público La estructura narrativa De las películas También desempeña En un papel importante En la percepción Del tema Por parte del público Al utilizar violencia Como fuerza motriz Y estas películas Exploran las experiencias Y las convivencias De los ciudadanos En las zonas suburbanas En general El análisis De las tres películas Ofregen una valiosa visión Del complejo Relaciones entre La delincuencia Las fuerzas del orden Y la sociedad Al construir Los diversos elementos De estas películas Podemos comprender Mejor cómo Conforman Nuestra percepción Del mundo Que nos rodea Y el papel Que todos desempeñamos En la creación Y perpetuación De las desigualdades Sociales El ansioso Estilo de edición Que suele verse En los reportajes De TV Con sus frecuentes Cambios de ángulos De cámara En busca de una rápida Actualización De los noticieros Parece una búsqueda Incesante Del punto de vista Que mejor revela Lo que está ocurriendo Ante nosotros O tal vez Parte de la creencia De que solo Múltiples ángulos Pueden proporcionar Una perspectiva Más compleja Es como que Al usar ese recurso Todo el tiempo Entra como esta fricción Entre las fronteras Obviamente Que nosotros Conocemos bien O por lo menos Llegamos a entender Entre la ficción Y la realidad Bueno Nada Un poquito Entonces estas películas Sirven para un recordatorio Poderoso De la necesidad De cambio social Y político Para abordar Las causas profundas De la violencia Y la desigualdad En Brasil Nada Es un pequeño análisis Una construcción Que quise hacer Desde esta perspectiva Analizando cuatro películas Que se va dando En el tiempo Arrancamos de los 80 Al 2007 Y como igual Utilizan La misma forma De representación En Los distintos Órdenes Bueno Muchas gracias Espero haber Llegado con el tiempo Muchísimas gracias María Alejandra Pasamos ahora A la ponencia De Diana Paladino También del área De cine Titulada Fricciones En el campo Cinematográfico Durante la transición En el cine sonoro El caso De los músicos Porteños Gracias Soña No sé Si ¿Qué tengo que hacer Para que se vea El PowerPoint ¿Alguien me puede decir ¿Qué tengo que hacer? Diana Tenés que Compartir pantalla Si esperen que lo encuentro Fíjate Pon el cursor abajo Diana Que te aparezca Lecha verde Ahí Perfecto Bueno Muchas gracias Bueno Este Empiezo a hablar De lo que De lo que presenté De lo que presenté Ya el año pasado Y que a su vez Está enmarcado En el Proyecto BASID Que Dirigimos con Sonia SACIAM Y compartimos Con Lucio Mafud Y Leonardo Maldonado Que estuvo Esta mañana Por problemas laborales No pudo participar De la misma mesa ¿Se ve ahora El PowerPoint? Perfecto Bueno Sintéticamente Perfecto Se ve muy bien Gracias Sintéticamente ¿Qué es lo que Ya planteé El año pasado Así que arranco A partir de ahí En la década Fines de la década El 20 Cuando Cuando empiezan A aparecer Las películas sonoras Empieza a llegar El cine sonoro No al fondo Fin del que habló Lucio Sino ya cuando viene El sistema Bueno Tanto el bitafón Como el movietone Llegan para instalarse En ese momento En Buenos Aires Los cines Más importantes Tenían funcionando Tres orquestas Que acompañaban A las películas La orquesta típica La jazz Y la La jazz band Y la de música clásica Que era la primera Que había aparecido Con lo cual La noticia De que las películas Iban a A venir sonoras Los dejaba Sin trabajo Y este Que era una problemática Que afectaba A los músicos De todo el mundo Porque el cine Se sonorizó Más o menos En las mismas fechas En todo el mundo Acá afectó Particularmente Por esta cuestión De que había Tres orquestas Porque eran Porque eran Muchísimas Las salas Y porque los músicos Habían hecho Realmente De el cine Una base De trabajo ¿No? Es decir El filón Este Más Más a mano Era el cine Entre otras razones Porque habían sido De alguna forma Corridos De los De los bares Y los cafetines Por la incorporación De los discos ¿No? Los gramófonos Los fonógrafos Esto Hizo que Perdieran Esa fuente De trabajo Y ahora Venía el cine Y entre medio Parece que también Pasó algo Con el teatro ¿No? Porque Hay varias Acusaciones Cruzadas En este Período Y entre ellas Es bueno Los empresarios De teatro Que tanto Insisten Para que No seamos Los empresarios Cinematográficos Tan Crueles Dejando a los músicos Sin trabajo Ellos fueron los primeros Que lo dejaron Sin trabajo Dicen Porque también Usaban Lo que en esa época Se llamaba La música mecánica ¿No? Que era la música Con discos Así que Por un lado Tenemos esto Por otro lado Tenemos Por parte De los Exhibidores Los empresarios Que explotaban Las salas Y el público Un malestar Muy instalado Con los Con los músicos Porque Parece que Bueno En principio Porque no acompañaban A las películas Teniendo en cuenta Las películas ¿No? Hacían sus propios Repertorios Empezaban Y terminaban Cuando querían Acompañaban No sé Este Con 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 una Este Con un Foxtro Un Un duelo Qué sé yo Era como El anticlímax ¿No? Y esta queja Es una queja Que viene Que es muy recurrente Desde la década del 10 Pero que cada vez Estaba Mucho más instalada Además parece Que hacían pausas Entre En medio de la función Hacían pausas Y de pronto había silencio Ratos largos De silencio Porque ellos Estaban Haciendo una pausa Estaban descansando Que eran impuntuales Bueno Hay una cantidad De quejas Con respecto a eso Que bueno Ese malestar Llegado a este momento Empieza a aflorar Y además La cuestión De que a los exhibidores Les resultaba muy Costoso Sostener A estas tres A estas tres Orquestas Más que Cuando llega el sonido Las películas sonoras Se encarecen mucho También Entonces ya era Era mucho Y no tenía sentido Mantener a los músicos En la sala Siendo que las películas Eran sonoras Así que bueno Estamos en esta En esta instancia 1929 Se estrenan 40 películas sonoras En Buenos Aires Y cuando comienza La temporada De 1930 Las temporadas Empezaban en marzo Con lo cual El euro y febrero No pasó nada Pero en marzo Cuando llega Comienza la temporada Cinematográfica Y empiezan a llegar Las películas sonoras Empiezan los despidos Y ese es el momento En el que Cada vez más Se empieza a tensar El clima Entre Los músicos Los exhibidores Y los exhibidores Y los distribuidores También tenían Otras batallas ¿No? Entonces Todo el campo Está Con malestar Con tensión El Los momentos En realidad La batalla Entre los músicos Y los exhibidores Fue breve Fue súper intensa Pero fue breve Fue desde mayo De 1930 Hasta El primero de agosto De 1930 Es decir Fueron tres meses Que duró Esta Esta batalla ¿No? Mayo Junio y julio Básicamente Completo Y ahora vamos a ver En qué consistió Brevemente Bueno El 8 de mayo Por ejemplo Los músicos Reparten este volante En las casas En los barrios En las inmediaciones De los cines En los negocios Este volante Empieza a aparecer Por muchos lados Y crea malestar En el ambiente Cinematográfico ¿No? Si bien ellos acá Están culpando Al monopolio Norteamericano Al monopolio Cinematográfico Norteamericano Porque eran los que Traían las películas Sonoras Bueno Los exhibidores Se sienten agredidos Y acá se ve Entonces Una de las dos patas Que van a manejar En esta campaña Los músicos ¿No? Que van a utilizar Una es Tratar de ganarse Al público Que el público Rechace Al film sonoro Y la razón Que dan Para ese rechazo Los argumentos Que dan Para esos rechazos Es Que es Extranjerizante Que va contra Nuestras tradiciones Que va contra Nuestro idioma Que va contra Nuestra música Entonces Bueno Esa es una Una pata fuerte Parte de esa pata fuerte Es toda una campaña Que también despliegan En los medios Por ejemplo Caras y caretas Tiene un dossier De cuatro páginas En mayo En fines de mayo De 1930 Sobre Lo que ellos Van a llamar Los músicos Van a llamar El problema Del film sonoro El film sonoro Pasa a ser un problema Entonces Pero la prensa Por ejemplo Toma partido Por los músicos En tanto que Crítica La nación Y la razón Toman partido Por el film sonoro Es decir La prensa Empieza a dar cuenta Digo acá ahora Los medios gráficos Empiezan a dar cuenta Cuando hablaba hoy De la prensa Era del diario La prensa Empiezan a dar cuenta De esta batalla Que se está tejiendo Esta campaña Que se está desarrollando Desde los músicos En contra de los exhibidores Pero ahora vamos a ver Que se fue ampliando También La otra pata De la campaña Es la que tiene que ver Con los contactos políticos Los músicos Hacen un Petitorio Que firman No solamente Los músicos Sino también Los empresarios Teatrales Los actores Es decir Los dramaturgos Se extiende esto Un petitorio Al consejo Deliberante Para que Prohíban El film sonoro Directamente Son varios Los músicos Que vemos acá Que están Firmando el petitorio Y ese petitorio Se eleva A la municipalidad Entonces Al consejo Deliberante Que se hace eco De esto Y salen dos proyectos De ahí O llegan dos proyectos Ahí mejor dicho Uno Son dos concejales Radicales Uno dice Que Se debería grabar Con un 50% A toda sala Que exhiba Films sonoros Y el otro Que se deberían Prohibir los films sonoros Bueno Esto van creyendo Y van creyendo De una forma Extraña Porque Prohibir el film sonoro Pareciera Que No estaba En el horizonte De los distribuidores Que eran los alquiladores De películas Y tampoco De los exhibidores Llegamos a este punto Entonces Los empresarios Los exhibidores Y los alquiladores Que eran También los distribuidores A ver Los alquiladores Eran los Eran las productores Básicamente Las productoras Norteamericanas ¿No? Que tenían su pata acá La Fox La Warner La Metro Sobre todo Eran las más importantes Después estaba Columbia Y United Artists Lo que ocurre Con Con ellos Es que ellos También estaban Enfrentados Entonces Por eso es que El gremio Venían todos estos ataques Toda esta campaña Y el gremio Y el gremio No reaccionaba No reaccionaba Porque entre ellos Tampoco podían juntarse Porque Los alquiladores Estaban Le habían impuesto Modalidades de alquiler Precios de De películas Combinaciones Este Y ya los empresarios No tenían casi Decisión propia ¿No? Todas eran imposiciones De Estas Estas Productoras Entonces Frente a ese encono Hay una figura Que me dio Que es la figura De Augusto Álvarez Augusto Álvarez Era el dueño De una publicación Gremial Que contaba Con los auspicios De los De las productoras De De los Distribuidores Pero a su vez Él era un exhibidor Entonces Él estaba Con una pata En cada lado Y él fue un poco El que ayudó A reunir El rebaño ¿No? También la revista La película Hizo mucho de eso Él era El 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 director De Excelsior Y Entonces Mandan una circular Para que Finalmente El gremio cinematográfico Se reúna Frente a esta Embestida Que está sufriendo Por parte de los Músicos Y Y otros ¿No? Se reúnen Parece que van Unas 300 personas Estamos ahora 24 de junio Vean lo rápido Que va pasando Todo Estas 300 personas No dan cuenta De todo el gremio Las revistas Hacen eco De esto Bueno ¿Por qué faltaron Tantos? Y faltaron tantos Porque los que no fueron Fueron los exhibidores De barrio Porque eran Los más perjudicados Con esos alquileres Leoninos Que hacían Las productoras Con esas condiciones Que imponían Los que están En esa reunión Arman una comisión Por supuesto Que Augusto Álvarez Está en esa comisión Y esa comisión Entonces Pide a la municipalidad Que se los tenga En cuenta Para que ellos También puedan Dar su voz Porque la municipal El consejo Deliberante Había armado Una comisión Para estudiar El tema Del film sonoro Y a ellos No los había invitado Solamente Estaban Los concejales Algunos concejales Y los músicos Que habían presentado El petitorio Los tienen en cuenta Y finalmente Se hace esa reunión Bueno Son Varias las reuniones Que se hacen Son tres reuniones En total En la primera Acá también es importante Tener al otro referente Si Augusto Álvarez Era el referente De los exhibidores Distribuidores Por parte de los músicos La voz cantante La llevaba José González Castillo Y José González Castillo Era una figura Muy particular Porque era muy Muy conocida En el gremio Porque había sido El titulador De las películas mudas Que importaba Max Glucksmann Una de las casas Importadoras Más importantes Del periodo Silente Y cada vez Que uno Cuando uno lee Estas revistas Cada vez que hay Un evento Una despedida Había muchas cenas En la época Muchos homenajes Siempre la palabra De Castillo Era como La del discurso Habló fulanito Y habló Castillo Castillo Estaba siempre Era como El orador Clave Que estaba En todas estas reuniones El tipo Era muy Muy conocido Pero él Estaba tomando Partido En contra De los que Habían sido Su grupo De pertenencia Es decir Los que estaban En el Ámbito cinematográfico Y la hora Tomaba partido Por los músicos Y él Que estaba Llevando Adelante Estas Este petitorio El que había Organizado También en un momento Un evento En el Teatro Nacional Los eventos Y las reuniones Se hacían A las Cero Treinta Porque a esa hora Terminaban las funciones Entonces Todo lo que se hacía Se hacía así Bien entre gallos Y medianoche Porque Era la hora Que Cerraban Las salas Y podían reunirse Bueno Por ejemplo En ese evento Primero Cantó Gardel Después hubo Unas tonadilleras Algunos músicos Y habló González Castillo Para informar Al público De qué era Lo que estaba pasando Con el film sonoro Así que bueno Eran como Las dos figuras Importantes A considerar Por ejemplo El caso de Canaro Canaro se abrió Del tema Canaro era Director De una asociación Era el presidente De una asociación De músicos Previa a Zadaik Después va A fundar Zadaik Esta era Previa a Zadaik Y él Este Era la Ya les digo La sociedad De Músicos Orquestales Pero no sé Si exactamente Es el Título Bueno Él por ejemplo Renuncia Porque él No quiere Implicarse En esto Canaro Tenía otra Situación Ahora No sé Si voy a llegar A verla Pero si no Bueno Tercera reunión O sea Primera reunión Habló Castillo Parece González Martín Paiva Era otro Claudio Martín Paiva Era otro Que tenía Una voz Muy Interesada En todo esto Siempre en defensa O siempre en contra Del film sonoro Mejor dicho Y en la segunda reunión El referente De la municipalidad Que era el secretario De obras públicas Dice Bueno Pero de cuántos músicos Estamos hablando Porque los músicos Decían que Podían ser hasta Cinco mil Los despedidos Entonces bueno Necesitamos la cifra exacta Bueno La municipalidad Trabaja Con esos datos Para conseguir La cifra exacta Y Esas cifras Se presentan En la tercera reunión Y la cifra exacta De músicos Que Que habían quedado Sin trabajo Eran 181 Entonces Lo que Lo que pasa En ese momento Es que se Diluye un poco La campaña A partir de ahí Y los exhibidores Ofrecen Volver a tomarlos Y los toman Para que Toquen En el En el hall Del Del teatro Recibiendo al público O que Toquen Como En las varietés Que entre medio Hagan números Como si fueran De varietés Entonces bueno Son emparches Que se van poniendo Para tomarlos Y terminar Con esta situación Lo cierto Es que Quería retomar El tema De Canaro Porque Canaro Ya debería Ir redondando Ya Si Canaro Habría Creado ya Su orquesta Típica Sinfónica Venía de Haber hecho Una gira Por Por Europa Una gira Que había sido Muy exitosa Grababa Grababa discos Con Glucksmann Estaba En Radio Belgrano De Jean Kelevich Es decir El caso De Canaro Era el caso Del músico Exitoso Que él Encontraba La beta Por otro lado Y que Terminó Haciendo Canaro Terminó Bueno Este es un Contrato Que hace Con Gardel Para crear Para grabar Películas Pero Para grabar Música Y grabar Películas También Y en el año 31 Termina Filmando Este A las órdenes De Morera Este corto Que todos Conocemos Que hace Con Gardel En lo que Ahí es bastante Representativo Lo que dice Gardel Otro Que quiere hacer Cine Y que no estaba Tan en contra El film sonoro Estaba apoyando A los músicos Porque eran Los músicos Pero Él quería hacer Películas sonoras Entonces cuando hace Esta película El pequeño diálogo Que tiene En este corto Con Canaro Es muy representativo Del momento Que se vivía Le dice ¿Qué haces Carlos? No sé si recuerdan ¿Qué haces Carlos? Acá estábamos Hermano Defendiendo Nuestro idioma Nuestras costumbres Y nuestra cultura Con la ayuda De film sonoro Argentino Entonces bueno Nada Es esto simplemente Para redondear Y para ver Que fue Una puja Muy fuerte Hubo muchas Tensiones Muchas Este Una campaña Muy muy fuerte Fue muy breve Y La verdad Es que los Medios Ahí se abrieron Este estudio Que hace Cecilia Gil Mariño En el mercado Del deseo Es esto Todos los medios Ahí se abren Y realmente Los músicos Reencausan Sus fuentes laborales Por otros Por otros medios Nada más Muchísimas Muchísimas gracias Diana Ahora vamos a Escuchar A Elisa Salgado Del área de música Con su trabajo Filomena Salas Y los conciertos Educacionales De la Orquesta Nacional de Chile En la década De 1940 Creo que no está Me parece Pensé que no la vi Uy los apuré a todos Lo que pasa que Hubo Hubo alguien Que quería Ingresar hasta recién Y no lo logró Por eso Debe ser Debe ser Justamente Elisa Pero No sé si vieron Que había alguien Que estaba Como esperando Ver si lograba Conectarse Y no No lo consiguen No Y anda vos Sonia Y así nos quedan Tiempo para las preguntas Sí, sí Exacto Podemos Compartir Un tiempo De preguntas Sonia Sí ¿Querés que te tome El tiempo? Por favor Sí, sí Muchísimas gracias ¿Diez minutos? Sí Bien Voy a tratar De apurarme Bueno Como ven aquí Mi trabajo Que Deriva De este Proyecto Filocit Que comentaba Diana Explora Junto Con Ella Y con Lucio Y Leonardo Maldonado La cuestión De la exhibición Cinematográfica En mi caso En los años Del surgimiento Del sonido Y para esta ponencia Me gustó Poner el acento En la programación El contexto En el que Nosotros Estamos Trabajando Es Como decían Mis compañeros Antes La transición Del cine Exilente Al sonoro Y Con respecto A la Programación Y a la exhibición Y a la exhibición En distintas El éxito De la Divina Dama En 1929 Fue un disparador Para que muchos exhibidores Decideran Equipar Sus Sus Espacios Y que Se prepararan Para Exhibir Filmes Sonoros En ese momento Entonces El mapa De la exhibición Cinematográfica Cambia Y desde Vamos a ver Que desde La tradicional El centro tradicional Que era el de Corrientes Y la calle La Valle Con las típicas Salas de estreno En estos años Se desplaza Hacia la zona norte Especialmente A la zona de Santa Fe y Cajao Porque se estrenaron Más películas allí Que en la zona Cercana De El obelisco O cercana Al obelisco La distribución Además Se hacía Con Exclusividad O sea Quienes Exhibían una película Tenían Tanto éxito Que esa película No Iba a otros cines Y la programación Tradicional Pensemos En un mundo Sin televisión Que cambiaba La cartelera Por lo menos De manera Semanal O incluso Diaria Pasó a tener Una duración A veces Mensual O de más tiempo Entonces esto A esto se suma También El contexto De crisis ¿No? Mundial De 19 El crack De la bolsa De Estados Unidos En 1929 Y por el otro lado Hay que pensar En el contexto Político Local Donde En 1930 Se produce El primer golpe De estado Que interrumpe Nuestra vida Democrática Entonces Este gobierno Va a Tratar de Instituir Distintos dispositivos De control social Por eso Me ha interesado Pensar Esta transición Del silente al sonoro Desde el punto de vista De Miriam Hansen Quien Desarrolla el concepto De Esfera pública Alternativa Y ella va a decir Que el cine En esos años Ofrecía un foro Colectivo Para la producción De fantasía La capacidad De imaginar Un futuro Diferente Más que cualquier Entretenimiento De la época El cine Figuraba Como el lugar De la transformación De las cosas Personas Escenarios Y situaciones Estas alternativas Se difundían Por distintos medios Como nosotros Podemos comprobar Que ya había sucedido Con los inmigrantes Atraídos por las imágenes Utópicas De hacerse la América En el siglo XIX Y luego En esta época También el cine Y los medios Tenían la responsabilidad De difundir imágenes Que traían A una migración Interna Que venía a buscar En las grandes ciudades Una oportunidad De trabajo Entonces Frente a este panorama El cine Absorbió hasta cierto punto Las funciones De la imaginación Utópica Y permitió El reconocimiento Público De necesidades Concretas Conflictos Ansiedades Recuerdos Y fantasías Por parte De grupos Sociales Particulares Por ejemplo Los inmigrantes O las mujeres Y a mí Lo que me va a interesar Desarrollar acá También guiada Por esta autora Es la idea De que los exhibidores Locales Se vuelven Parte de esa Esfera pública Alternativa Porque Pueden Habilitar Para su público Al que conocen De una manera Diferente De como Lo conocen Los exhibidores Los distribuidores Extranjeros Una Programación Que Tiene que ver Con sus intereses Y tradiciones Entonces Este Naciente Proceso Industrializador Puede ser Estudiado Por distintas Fuentes En este caso Me interesa Trabajar con La corriente De la New Cinema History Que pide Bases empíricas Para nuestras Afirmaciones Para eso Para Hacer un Relevamiento De las películas Que se estrenaban En este Período Lo que Encontramos Es Una Revista Gremial Como el Heraldo Del Cinematografista Que detalla Bien Los estrenos Las salas Y Las semanas De duración De las películas En distintas salas Por el otro lado La revista Municipal Que hace Estadísticas De Asistencia Al cine Mensual Y anual Y por el otro lado El indicador Del cinematografista O Distintos Anuarios Que publicaban Empresarios Que dan detalles De Quienes Eran Los exhibidores De cada sala Que capacidad Tenían Que tipo De equipos De audio Se instalaban Y En que Zonas Estaban Emplazadas Cada una De estas salas Paso rápidamente Por aquí Pero Me ha interesado Especialmente Trabajar este Período De transición Y me detuve Más que nada En los años Que van de 1927 A 1932 Para hacer Este estudio Detallado Porque Lo que nosotros Vemos Es que Desde 1927 Empieza A mostrarse Una crisis De asistencia De público Entonces Un poco Retomando Lo que decían Lucio Y Diana Recién Lo que nosotros Vemos Es que Los problemas Con El sonido Porque las películas Cuando nosotros Hablamos de películas Sonoras Hablamos de Películas Que a veces Estaban Sincronizadas Que a veces Estaban Completamente La divina dama De la que yo Aludía al comienzo Estaba totalmente Hablada en inglés A veces Tenían algunos Sonidos Nada más O algunas Canciones Y esos Espectáculos Eran muy Difíciles De ver Para quienes No hablaran Más que Castellano O Su lengua Nativa En el caso De Los inmigrantes Y por el otro Lado Porque se Habilita La municipalidad Habilita La Instalación De cines Teatros Entonces Lo que Empiezo A pensar Y también Siguiendo A Miriam Hansen Es que Por un lado La gente Apreciaba El momento Performativo De la mezcla De programación Y por eso Me centro En este aspecto De películas Con músicos Con números De varieté Y con músicos En vivo Que apreciaba Lo performativo Entonces Hay Muestras Hacia Los tempranos Años 20 De El primer Director De una Película Ficcional Argentina Que fue Muñequita Porteña Que es Andrés Ferreira Ya tratando Con Firpo De experimentar Cine en vivo En las salas Y de crear Junto con Murúa El sistema Sidetón Para que Se puedan Musicalizar Las películas Argentinas Entonces Todo este Período De crisis Va a Generar La oportunidad Para que Los Exhibidores Argentinos Empiecen a Y distribuidores Empiecen a Entusiasmarse Con la producción Y ese caso Va a ser Por ejemplo El de Mentasti Entonces Paso rápidamente Para mostrarles Estas son Las tablas Que estamos Haciendo Con los datos Que recogemos Del heraldo Del cinematografista Para poder Detallar También Los problemas Que Quienes Reseñaban Esas películas Veían Acerca De esta Musicalización Parcial Que yo les decía O de una Película Hablada En inglés Que no tenía Buena recepción Con un balance De los datos Recogidos Allí Lo que podemos Ver Es que Las salas Que más Películas Exhibían Eran estas Salas Que se Desplazaban Como yo les decía De la zona Central Al norte Entonces Acá Empezamos A hacer Mapas Que desgranan Estos Estrenos Y que Con distintos Colores Van marcando Los distintos Sistemas De Exhibición Con eso Me refiero Al sonido Óptico Que estaba Grabado En la cinta El movitón Y al Sonido Que estaba Sincronizado A través De discos Que era el Vitafón Por lo menos Desde 1931 Hasta 1935 Lo que Comenta Heraldo Del cinematografista Y se consigna En cada estreno Es que Convivían Los dos Sistemas O sea Que las salas Tenían que Equiparse Por lo menos En el comienzo Con los dos Tipos De Dispositivos De exhibición En Heraldo También Se publica Una nota En 1935 Que Comenta Que Uno de los Grandes sellos Estados Estadounidenses Está probando En España Doblar Películas Método Que fue Exitoso En España Pero No lo fue Aquí Y dicen Lo que me Llamaba la atención Que dicen Que lo van a hacer Para exhibir En los barrios Y para Distribuirlas En el interior O sea Que dan Por sentado Que en los barrios O en el interior La gente No va a aceptar El subtitulado Ni que Tiene la capacidad De Digamos Apreciar las películas Que no estén Habladas en castellano Entonces toda esta situación Ya estamos ¿No? Sí Bueno Leo La conclusión Entonces Toda esta situación De crisis Que les comentaba Y de Movimientos ¿No? Acer En la programación Y Del lugar De privilegio Del exhibidor Y del distribuidor De películas Como Es el caso De Augusto Álvarez La figura Que mencionó Recién Diana Da lugar A que se Fortalezca Esta esfera Alternativa De los exhibidores ¿No? Una esfera pública Alternativa Que puede hacer Frente al poder Hegemónico ¿Cuál es el poder Hegemónico en este momento? El de las distribuidoras Estadounidenses Que como Diana Muy bien demostró En otros En otros Trabajos Habían puesto Condiciones Leoninas De Programación Y de exhibición A los distribuidores Argentinos Entonces Para terminar Nada más Voy a Comentar Que el cine Permitió El reconocimiento Público De necesidades Concretas Como dice Hansen Conflictos Ansiedades Recuerdos Y fantasías Por parte De grupos Sociales Particulares Y esto no significa Asumir una identidad De intereses Entre la industria Y esos grupos Y mucho menos Pensar que Los exhibidores Y quienes se dedicaban Al mundo del cine Eran Señores Que iban a Imponer La democracia ¿No? Por Solamente Por tratar De incluir A Distintos tipos De espectadores Pero sí Con el interés De atraer A cada vez más Público Creaban Condiciones De igualdad Y sobre todo Al conocer A su público Fomentaron Esto que Diana Comentaba Con respecto Al documental De Morera Un cine Hablado en criollo Y un cine Que la gente Festejaba Cada vez que se pasaba Una película Con un tango Como fueron Las primeras películas De Gardel Realizadas en el exterior O después Las películas Argentinas Que tiraban La sala Abajo Si el Proyectorista No pasaba Una y otra vez Sus canciones Favoritas ¿No? Con una especie De Este Festejo Cual gol De cancha Bueno Eso era Lo que les Quería Compartir Bueno No sé Si alguien Tiene Preguntas O comentarios La verdad Que felicito A todos Los integrantes De la mesa Y Jorge Te consulta Hay gente Afuera Los vamos Admitiendo ¿Crees Que Los invitemos A que Escuchen Nuestro debate Los dejamos Esperando Creo que No está Bueno Vamos Dejarlos Esperando Un ratito No sé Si tienen Diana Quería Preguntarle A Felipe Supongo Que la debe Conocer Pero Si no Le pasó El dato Una película Que se llama Detrás De la mentira De Emilio Vieira Es un poquito Anterior A las que Vos tomaste Porque creo Que es del 62 Por ahí 71 72 Pero Me parece Como preparatoria ¿No? Para Para el corpus Que vos tomas No sé si la tuviste En cuenta Sí Inicialmente Estaba dentro Del corpus La terminé Dejando de lado Porque me parece Que es la más conflictiva De todas Por esto mismo Que vos decís Que introduce Gestiones que quizás No están tan presentes Está muy presente La cuestión del cinema Que artista El anticomunismo Que es una variable Que complejiza un montón El corpus Y por este Por ahora Lo dejé helado También está Es la única Del ciclo Que es un hombre De clase trabajadora Un joven De clase trabajadora A diferencia A diferencia de las otras Que son jóvenes De clase más acomodada Entonces era Una película Que hacía ruido En muchos sentidos Si bien está claramente ahí Pero sí Es como Está como En los extremos Sí Es una película Muy atractiva Pero Me introdució Una complejidad Que todavía No puedo resolver Gracias Yo puedo decir Otra Otra película Pero es para Rosario Que la propuesta Me pareció Súper interesante Lo que planteás Y me quedé pensando En En una película Que trabaja Un poco Con esto Que vos decís ¿No? Esto de La propuesta Local Lo lúdico Incorporar El medio A la enseñanza ¿No? El medio En el que vive El 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 alumno Alumne Que es la escuela De la señorita Olga Como No sé Si Si la conoces Es de una experiencia Que Que pasó Creo que No me acuerdo Si es en Rosario O en Santa Fe En Santa Fe Estoy segura Pero no me acuerdo Si es en Rosario En los años Fines de los 40 Más o menos 50 Y ellas tenían Ella Olga Y su hermana Olga Cosetín Cosetín ¿No? Corregime María Sí Tenían una propuesta Muy parecida Este No Te propongo Que la veas Porque Me va a interesar Tiene mucho que ver Con lo que vos decías Con lo que vos proponías Me reinteresa Sí Después cuando por ahí Ponga la ponencia Voy a ver Porque no armé Una presentación Para ver si puedo Poner fotos De las actividades Que hacemos Con los chicos Afuera de la clase Que están buenas Sí Ellas también Hacían lo mismo Por ejemplo Tenían el coro De pájaros Donde Cada chico Tomaba un pájaro De la zona Un canto De pájaro Que conocía Y hacían un coro Con todos los sonidos De todos los pájaros De la zona Es muy interesante Ay qué lindo Nosotros Ponerle uno Trajimos un pianista Que es un pianista ambulante Y lo pusimos En el medio del bosque Y entonces Mientras dábamos clase Tocaba el pianista Y después al final Hacemos un Como que ellos Hacen una revista Y sacan fotos Entonces después Empiezan a hablar Y cómo ves el bosque Y empiezan a escribir Chicos de siete Ocho años Los vamos guiando Para escribir un poema De sensaciones De cómo vive En el bosque En diferentes niveles Y cómo se va metiendo La música Así Así que Re lindo Pero está bueno Voy a tomar la propuesta De lo de los sonidos Te va a gustar Gracias No, de nada Permiso Yo tomo la palabra También No, lo de las Germán Cosetini Entiendo que es una De las primeras Experiencias De educación Por el arte En la Argentina Pero bueno Quería comentarles Algo le dije A Lucio Bueno, felicitaciones A todos Por sus ponencias Sus temas De investigación Siempre están Apasionantes Y es lindo Conocer Y escucharles Algo Le comenté A Lucio Y también Les digo A quienes están Investigando Esta parte Del cine En la Argentina Que a raíz De un trabajo De hace más de 10 años Trataba de acordarme Tipo 2011 2012 El Instituto De Musicología Nos encargó A varias En ese momento Todavía estudiantes O jóvenes Musicólogas Fotografiar Todo lo que era La cartelera De espectáculos Entre 1926 Y 1935 De varios diarios Yo por ejemplo Trabajé mucho Con crítica No me acuerdo Si con otros También trabajé O otras compañeras Trabajaron Con la prensa O con la nación Y bueno Fue un trabajo Monumental De horas y horas En Biblioteca Nacional Ojeando Hoja por hoja Para ver Noticias de tangos Pero entre eso Fotografiamos Las carteleras De espectáculos Justamente Porque ahí Figuraban Las orquestas Y los Estribillistas Algunos de esos Cantores con guitarra Que tocaban En las diferentes salas La magnitud O la importancia Del músico Iba Muchas veces Casi siempre En correlato Con la magnitud O importancia De la sala Así que bueno Ese fue un trabajo Monumental Yo Algunas Las fotos mías Las tengo Debería buscarlas Pero entiendo Que todo ese trabajo Quedó En el Instituto De Musicología En ese momento Los grabamos En CDs Así que bueno Les puedo facilitar Fue un trabajo Manual Y Creo que Bueno Les puede servir Sí, totalmente Muchísimas gracias Sí, sí Así que bueno Ahí está Supongo Espero Espero que estén los CDs Que no los hayan Comido la humedad Bueno Gracias 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 a vos María Me quedé pensando Mucho En En La similitud De De tus comentarios Y la sensibilidad Con que vos Ves esta película ¿No? Que comentabas Y La memoria infinita Sí Yo No la vi Todavía Este es un corpus Que en realidad Intenta llegar No más allá Del 2009 Es un corpus Hasta la primera década Del siglo XXI Porque El corte Que hace El proyecto Grande Investigaciones Hasta ese momento Y porque además El tópico que estoy Trabajando Tiene que ver Con los diálogos Intergeneracionales Y con la Posibilidad O imposibilidad Que la generación De les Hijes Y la generación De les Militantes Van desplegando En sus documentales A propósito De revisar La transición A la democracia En Chile Y el gobierno De la unidad Popular Entonces A partir de esos ejes Y de esos problemas El corpus Es un corpus Acotado Que incluye Otras películas En donde En algunos casos La resolución Narrativa Es Entre comillas Feliz Porque las generaciones Se pueden encontrar Y en otros casos Es un desencuentro Y es un diálogo Imposible Porque alguna De las partes Se niega A tratar Con el pasado Entonces Me parecía Me parecía Importante Volver Sobre esos temas Porque además Tienen mucho Que ver Con Cómo hoy Podemos Mirar Y procesar El pasado En estas Conjunturas Dramáticas En América Latina Bueno Les agradezco Muchísimo A todos Perdón Por la tiranía Si me tocó El papel horrible Bueno Nos convertimos En calabazas Y nos quedamos Un minuto más Diana ¿Vos querías Decir algo? Estás muteada Diana Estás muteada Pero ya estaba hablando Una cosita cortita Para Micaela Que pensaba Cuando ella hablaba De Pichote Pensaba En Lady Tavares La protagonista De La Vendedora De Rosas Que tuvo también Este Un Un Camino Un poco parecido No No murió Pero bueno Estuvo varias veces Presa La dificultad De salir De ese Este De ese sistema ¿No? Es decir Aún Aunque estén Este Presentes En las películas Esos temas Que no se logran Resolver Ni siquiera Para los propios Protagonistas Nada de eso Bueno Muchas gracias Muchas gracias A todos Nos vemos Un abrazo Grande Nos vemos Gracias 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 Buenas noches